Hola, buenos días. Estoy para arrancar para pescar a Ibarlucea. Pero antes de partir voy a levantar algunas piedras a ver si consigo algo de carnada, porque no tengo nada. Ya no había nada de carnada, pero lleno de 100 pies. Este nuevo lugar que encontré de carnada, gigante la lombriz. La verdad, basura. No sé qué haría sin mojo. Fíjense todos los caracoles que hay acá. Me lo voy a llevar para que me dé suerte. Últimamente me están apareciendo todo el tiempo de estas. ¿Cómo se llama este insecto? Que parece una termita. Acá encontré algo que no veía hace mucho tiempo. Yo le decía arañas de tapita. Este nido es viejo. No estaba la araña adentro. Acá encontré otro. Y este tiene la tapita. Eso que está ahí. Si la araña está, tiene que empezar a moverse el palito. ¿Ven? Lo está agarrando. Ese palito era muy grueso. Vamos a probar con este que es más flexible también. Ahí está. Qué hermoso insecto. No tengo idea qué es. Pero parece algún tipo de cucaracha. Por la forma de las patas. Tiene esos dos pelitos ahí atrás también como las cucarachas. Fíjense las patas. Todo lo que se puede encontrar en unos metros cuadrados de tierra. Vaya, vaya. No paran de aparecer. Ahí largó. Eso que larga de olor. De su defensa. Encontré otra más chiquita. Es la mitad de la otra. La mitad de la otra. Con esto es más que suficiente. Y aparte encontré todas esas cosas que hacía mucho. Desde chico que no veía esas arañás. Bueno. Partamos. Agarra lombrices por acá atrás. Composta pasar por estos edificios más acordada de cuando era chico. Que vivía en el Fonavi. De Donavi, Mendoza. Todo el tiempo ya lo conté en otro video. Cazando sapos. Pececitos ahí en los anjones. Cazando insectos. Ya casi estoy llegando. Pero veo que está todo muy seco. Parece que había tenido que patear una banda para conseguir un lugar para pescar. Pero bueno. Eso es lo lindo. Descubrir lugares nuevos. Bueno, gracias. Chau, nos vemos. Acá estamos. En realidad no sé para dónde tengo que ir. Vamos a patear. Y va a ser solo cosa de preguntar a alguien. Pero no se ve nadie. Voy a descansar un ratito. Frené un toque porque para ustedes pasaron dos o tres minutos. No sé. Pero yo hace varias horas que estoy fuera de casa. Así que me voy a sentar un ratito. Tranqui. Más o menos voy a pensar para dónde ir. Porque no tengo idea de dónde estoy. Por ahí no me gusta tanto usar el MAPS. Prefiero ir preguntando y llegar a donde sea. Ya tengo un amigo. Hola. Vení. Pepe peludo. Miren lo que es. Chau. Ya pasaron varias personas en moto. Que los saludé todo bien. Así, viste. Como para preguntarle algo. Y le digo. Máster, te puedo preguntar algo. Y siguen derecho. Por ahora, todas las zanjas que encuentro. Están así. Acá recién, una señora muy amable me contestó. Allá va. Me guió hasta acá. Hasta este zanjón me dijo que salen ranas. Y que no vio sacar otra cosa. Pero la señora mucho más valiente que esos señores en moto. Acá encontré cañas. No sé qué variedades. Voy a arrancar una para hacer un mojarrero. Son medias frágiles. Para mojarrita creo que va bien. Miren lo que encontré entre las cañas. Hermosa. El primer tiro siempre me gusta hacerlo con bastante lombriz. No importa si se prende algo. Es para saber si hay pique. Ya estoy teniendo el primer pique. Y cuando me acerqué a estos pastos de acá salió algo re grande. Y se fue para allá. Cambié de lugar porque allá me senté sobre una planta. Y ahora me pica el culo. Así que elegí este pastito bien verde para estar más cómodo. Hay mucho aceite en el agua o larga en algo que no hay mucha vida. Sí saqué esa mojarrasola pero después nada más. Voy a probar un tirito acá. Ahora lo debo volver. Encima no vino agarrado del anzuelo. Vino agarrado de la lombriz. Ahí se fue. Es el día de las viboritas ciegas. Aquí está ahora. Ahí está. Ahí se va. Y vengo pateando hace cuadras y cuadras y cuadras y no pasa nada. Música Fíjense que es reflectiva esta masa, la tenéis que amasar bien y picó con la masa de pan. Acá hay una víbora, una culebra. ¿La ven ahí parada? ¿Qué pasa? Crucé a un suscriptor que me dijo que si cruzaba acá la ruta había una zanja con agua. La mayoría están secas. Vamos a ver qué pasa. Capaz que yo estoy confundido pero no creo que me hayan mandado acá a este oasis. Me voy a dirigir hacia el otro oasis. Está muy verde nada más. A mí me está picando. Una tarucha en este pequeño oasis. ¿Vieron? Nunca hay que subestimar. Ya voy a partir porque creo que esto pertenecía a esa tarucha sola. Para los que no lo sepan, les voy a enseñar algo. Estas son semillas, ¿no? Si vos las sacas cuando están secas, así, ahí, ponle bajos con un amigo. Y tu amigo va caminando de espalda, se la tirás con toda y va a ser algo muy chistoso. Miren. ¿Saben? Creo que encontré a Bobo. Vieron, les dije, Bobo. Ah, se está meando. Prácticamente ya quedamos sin luz. Y voy a hacer algunos tiros más cuando caiga el sol por completo. Y después partimos. No conozco acá. Recién se me fue una rana gigante. No sé si se habrá visto en la cámara. Pero justo uno... Ahí se me fue la anguina. Se frenó un tipo y me preguntó dónde quedaba el centro de jubilados. Y me puse todo menos nervioso y se me escapó. Está re que le echaba la culpa al tío. Ustedes no se imaginan la fuerza que tiene. Muy bien. Acá abajo hay una rana Estas son verdosas, y parece como que tienen otro patrón de dibujo El colectivo del colectivo Decí que yo me morfeo un sándwich, si no sabe como paraba el toque ahí Ahí se me fue el colectivo justo Mejor Hablando en términos de videojuegos, me queda una vida, o sea, el último tiro Total, hasta que venga el colectivo, va a pasar como una hora seguramente Me quería despedir de Ibarlucea Cuando ingresé, no había podido filmar el cartel Me dio un muy lindo día de pesca Y ahora me corro de la ruta, porque estoy parado en el medio, mirando para todos lados, para que no me pise Al final, menos mal que me traje esto, me dio suerte Y ahora me voy a hacer esto